Yo por ti pierdo el control, soy esclavo de tu olor Eres como un éxtasis total, un volcán en erupción, una especie de adicción Es contigo que puedo volar, tú me haces delirar, eres la pasión total Ven, ven, pócame suavecito y despacito, al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, pócame suavecito y despacito, al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Cuando yo te veo bailar, todo me empieza a temblar, en mis piernas hay revolución Yo por ti puedo cruzar, si te mereces uno más, eres mi vida y mi salvación Tú me haces delirar, eres la pasión total Ven, ven, pócame suavecito y despacito, al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, pócame suavecito y despacito, al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Tú me haces soñar, tú me haces soñar, que puedo llegar, que en tu corazón viviré Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Quiero, quiero, bajar arriba y por abajo Ven, ven, bájame suavecito y despacito al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame suavecito y despacito al derecho y al revés Ven, ven, bésame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, bájame por arriba, por abajo de la cabeza hasta los pies Ven, ven, tócame Ven, ven, bésame Tócame